Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas al tercer día de las actividades de la Feria del Libro. Muchos me habéis acompañado ya en las actividades de la semana y habéis comprobado que es un día tras otro de una manera maratoniana. El lunes comenzamos con el pregón, empezamos también con los premios de los micro relatos y de los carteles. Y estuvimos en el Conservatorio Acompañados de Música. Ayer la presentación de un libro de una joven y hoy seguimos con la presentación del libro de una asociación de Jardín de Yudí, en la que tengo aquí a dos personas que me van a acompañar para su presentación. Decir que ayer se hizo mucho hincapié en la importancia de leer y había un público muy joven y se les invitó a que fueran los impulsores de la cultura creando el hábito lector. Y hoy, aunque no tenemos dos presentaciones de gente tan joven, siempre tenemos referentes que la gente joven debe de imitar. Y creo que, aunque hoy no estén aquí presentes, espero que lo vean y que sean un apoyo para que poco a poco se cree ese hábito y desde Nerva se impulse la cultura de una manera eficaz y eficiente. También tengo que decir que, antes de continuar mi presentación, que todo el mundo, como sabéis, disculpéis la ausencia del alcalde, ya sabéis que se encuentra indispuesto, pero bueno, en su nombre os mando un saludo. Y, bueno, pues como iba diciendo, sigo con la presentación. El libro que se va a presentar es una antología de poesías y de micro relatos. El título es El agua es libre. La temática siempre va vinculada con un tema cotidiano y un tema de la naturaleza. En este momento en el que vivimos gran información, no solamente por aspectos meteorológicos como la sequía, sino también con el tema de Doñana, que todo el mundo sabe cómo está aconteciendo, creo que viene como anillo al dedo el tema del agua, creo que todo el mundo con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ser consciente y tomar conciencia de este tema y creo que este libro se enmarca perfectamente en la actualidad. Así que la poesía nunca deja de ser una expresión no solo de sentimientos, sino de realidades y hoy aquí lo vamos a comprobar. Agradecer vuestra presencia, yo ya conozco en este caso a José Joaquín y a ti te he conocido hoy. También tengo que decir que personas que colaboran en este libro son colaboradoras de actividades del propio Ayuntamiento de Nerva, las actividades que va realizando, como está aquí Rosa Fernández o como puede ser Rosario Santana o Antonio Pavón o ahora que acaba de entrar Carmelo Rufo, a los que también agradezco que hayan participado en la elaboración de este libro y que agradezco también que hoy compartan con nosotros este huequecito literario. Y a los demás que disfrutemos, que la semana de la Feria del Libro es una semana intensa, pero la cultura nunca puede dejar de desaparecer. El Ayuntamiento de Nerva y el Área de Cultura siempre hacen un esfuerzo para que esta semana sea especial y a lo largo del año haya diferentes actividades y espero que todos seamos impulsores de la cultura de Nerva. Muchas gracias por vuestra asistencia y ya no hablo más. Ya les dejo a ellos. Bueno, pues, gracias por acompañarnos en este acto. Muchas gracias también al Ayuntamiento de Nerva y a los responsables de esta feria por habernos invitado a participar. Y la antología esta de El Agua es Libre es una antología más de la que sacamos desde nuestra asociación, que todos los años sacamos por lo menos una antología dedicada a una temática concreta. Este año hemos pensado que el tema del agua era bastante potente como para sacar la antología y hemos sacado otras como sacamos también conciencia en llamas también para intentar concienciar sobre los problemas de los incendios forestales y esta del agua es libre viene a colación sobre todo por el hecho en que cada vez más el agua, cuanta más necesidad hay, la que hay está acabando en manos privadas. Tanto manantiales que han sido siempre libres, están cayendo en manos de multinacionales que están poniendo su precio al agua, tanto como en las redes de suministro que al final están acabando siendo monopolios que más que darnos un servicio, darle un servicio a la ciudadanía, que es lo que deberían de hacer, se están convirtiendo también en monopolios que ponen sus precios, sus condiciones y están esquilmando por completo todos los recursos que tenemos. Dicho esto, que Carmen diga algo para que no sea yo solo el que está dando palos. Bueno, yo primero os quiero comentar que la portada es un óleo de una amiga nuestra de Sevilla, ahora San Segundo, que altruístamente lo ha donado para que fuera la portada del libro, que han colaborado todas las personas que están aquí detrás, que son más de 70 personas de toda España. Sobre todo, claro, yo soy de Cádiz, aunque viva en Garacena porque mi marido vive allí, pero sobre todo Cádiz, Sevilla y Huelva son la inmensa mayoría, pero es de Zaragoza, de Madrid, de Valencia, de Granada, de Barcelona, del País Vasco, del Cantabria ha sido una cosa muy curiosa porque nosotros hacemos muchísimas actividades aparte de la antología y sobre todo yo que me dedico mucho a la literatura infantil, hacemos muchos concursos relacionados con temas infantiles, con los niños y demás. Entonces yo estoy en contacto con varios profesores, una de ellas es una profesora de un instituto de la ESO de Cantabria que le mandé otra actividad, sin embargo cuando vio esta se lo dijo a sus alumnos. Entonces nos mandó tres poemas de tres chavales de la ESO que son los primeros que hemos puesto en el libro. Luego ha participado, no sé si os suena, un tal Pedro Pozas que tiene abierto desde hace ya tiempo el proyecto Gran Simio, que tiene también un libro relacionado con el agua de mar, los beneficios del agua de mar. Me puse en contacto con él porque toda la Feria del Libro de Aracena la habíamos dedicado al agua y él nos mandó desde el prólogo, que lo ha hecho él, hasta poemas suyos, en fin, estamos muy contentos con la colaboración que ha habido. Y yo creo que para empezar yo siempre se lo digo a Joaquín que prefiero que sean esos primeros, y como decía ella, de gente joven también, ha participado bastante gente joven, primero estos chavales que son de 14 años y luego por ejemplo Víctor que está aquí y otro, por ejemplo uno que está muy en contacto con nosotros que no ha llegado a participar porque no le dio tiempo es Gustavo. Ah, Gustavo. También, lo que pasa es que no le dio tiempo de que le incluyéramos en la antología, pero viene, colabora también mucho con nuestros proyectos y demás. Voy a hacer un inciso, Gustavo fue el pregonero de este año, Gustavo Mesa, y también hizo una presentación aquí hace un par de años de un libro y está muy vinculado al libro y sobre todo a la poesía. Sí, y vino a la cena también, que presenta su último libro, El Celgada de Versos. Me dijo que quería haber venido, pero como estaba trabajando en Sevilla no podía venir hoy. Y bueno, si quieres empezar tú. ¿Yo? Este primer poema es de uno de esos estudiantes de la ESO de Cantabria, de Santander, que se llama Kevin Domínguez Monroy. No puedo respirar, como cuando veo a mi novia. No tener agua es como si se fuera a acabar The World. Mi latido del corazón late cuando te dicen que vas a repetir. Te levantas o te levanto. Los aviones son tan grandes que parecen tiburones, y yo tan nervioso como un perro dálmata. Si no existiera el agua, los países serían animales muertos. Dice, un hombre plantando un árbol deshidratado, una nube atascada por el caldero, un rico bebiendo enfrente de gente que no tiene agua, un político quitándole el líquido a una flor, un cuervo agarrando con sus patas cuatro desiertos, un elefante bebiendo de un vaso vacío. Es que me encanta cómo termina. Dice, a veces me siento igual de vacío que el desierto de Atacama, pero pienso en todos los momentos y puede que se me pase. Mis palabras, mis ojos, más de lo mismo. ¿Puedo cambiarlo? No lo sé. Es triste que existan países sin agua. ¿Es culpa nuestra? La verdad es que sí. Es nuestra culpa. Si a los políticos no les gusta ver a gente pobre beber, que no vean nada, que se arranquen los ojos. Si fuera la persona más rica, compraría agua para todos. ¿Tengo el dinero? Claro que no. ¿Lo voy a tener? Tampoco. Dile a los políticos que yo soy solo un niño escribiendo. Voy a leer uno de Antonio Pabón, precisamente. Su título es Tiranía a Cosa. Género de vida, naturaleza divina, misterio del agua en los diálogos de la pobreza, metáfora sumergida en la doctrina secreta del poder, teoría fragmentada bajo el registro desértico, más allá de las columnas de Hércules, estructura violenta con intervalos ubicados entre los continentes, sed provista sin deseo, saciando el sueño despertado de su propia razón. Bueno, pues, voy a leer otro de un amigo también, de Juan José Luna. Juan José Luna es de Cañaveral de León. Y su poema es Romance a los pies de un manantial. Está dedicado a Cañaveral de León y a los cañeteros. No es por su fuente tan clara, ni por su agüita tan fresca, ni por las risas de niños cuando pasan pa' la escuela, ni la bella algarabía que culantrillos esperan, cosquillas de un manantial que a este pueblo bandera. No por su buen pilar trémulo de tan vistosa viveza, ni por su aroma de río, ni por su pasión añeja, de ser buen abrevadero para las vacas y ovejas. Ni por ser un gran camino que el manantial escogiera para llevar su frescura hasta las cercanas huertas y prestarse a nuevos juegos alimentando la tierra. No es por su altiva laguna de una increíble belleza, de un resurgir entre nubes que a la golondrina frena, de un porte y un señorío que las montañas se acercan para verse reflejadas en este espejo de nieblas. Disfrute para su gente ofreciendo su agua fresca, sino a la gente que vive en este cañaveral, amigos todos del agua, compañeros de verdad, gentes de tan buen talante que culantrillos serán, recibiendo a todo el que fluya por su pueblo, cañaveral. Estoy cogiendo uno para que leáis los que estáis también por aquí. Sí, lo ponería en los cuadros, pero como están aquí presentes, aquí hay algo. Lo que pasa es que tenéis que subir, si no, no se oye la... Ven, sube, y yo ahora tú no te preocupes, sube. Toma, pasa bien una, Carmelo. Toma, siéntate. Para que vaya buscando el suyo. Carta del agua, 84. Yo soy Víctor Guerra, el hijo de Joaquín. El deseado hijo de Joaquín. Soy el tercero, vamos, que si no tuvo tiempo para errar, ya tiempo tenía. El mío se llama Cartas al agua, y para quien tenga libro es en la página 84. De un pantano que no hay, de un pozo que no queda, ni una gota de agua lleva, ni una sola, aunque llueva. ¡Ay, agua! ¿Dónde fue? ¿Dónde fuiste? ¿Por qué nos abandonas sin decirnos por qué lo hiciste? ¡Ay, agua! ¿Dónde estás? ¿Por qué nos ignoras? Quiero verte cristalina y beberte a todas horas. Cuando era niño, jugábamos sin parar, en piscinas y en mangueras, en cubitos y al nevar. Si te has enfadado conmigo, podemos solucionarlo. Sin ti, yo no sé vivir. ¿Por qué me haces suplicarlo? Pasa un año, y aún noto que no llegas. Recuerdo que siempre volvías, al terminar la primavera. Perdón. Recuerdo que siempre te ibas, al terminar la primavera. Pasa otro año, y ya creo que no te importo. Recuerdo que siempre volvías, con torrentes en otoño. Ya han pasado tres años, hay sequía y todo está vacío, y la gente rumarea de tu ausencia, y se habla del por qué te has ido. Si ya no fuera imposible, ahora mismo rogaría tu perdón, porque ya sé que no te fuiste, porque ya sé que te maté yo. Muchas gracias. No sé si quieres leer el de julio. ¿Qué? ¿Quieres leer el de julio? Bueno, el de julio... ¿Tú tienes algo, no, vale? Yo quiero leer uno de una amiga nuestra, que lo mandó desde Madrid, porque lo curioso del agua es que es el origen de la vida, sí, es importantísimo para la vida, pero también tiene alguna simbología con la muerte. Entonces, ella lo titula Agua limpia, sí, pero muerta. ¿Qué nos da el agua que tanto bien nos produce? Es algo efímero. El piso otra vez, para que lo grabe. Vale, vale, perfecto. Agua limpia, sí, pero muerta. ¿Qué nos da el agua que tanto bien nos produce? Es algo efímero, en un mundo de encuentros casuales y provocados a encontrarnos con ella. Esa materia tan desconocida y al mismo tiempo conocida y resonante, que nos cautiva si la miramos y nos esquiva si intentamos poseerla. Es el único elemento que no se conoce, que se conoce capaz de adaptarse al envase en el que se encuentra, capaz de destrozar vida y crearla, capaz de influenciar en pensamientos, estados de ánimo y aliviar dolores. El agua es el tesoro más útil y verdadero que tocamos, sentimos, olemos y amamos. ¿Quién dijo que el agua no huele? Mentira. El agua huele a vida, huele a mar, huele a verdad, huele a origen. Y cuando modifica su estado, más todavía, porque el agua modificada huele a muerte y manipulación. A mentira. Agua que está limpia, sí, pero muerta, sin vida, empobrecida de tanto cloro, arsénico y flúor que modifican su esencia. Agua muerta que no hidrata, envenena por la modificación a través de la mano del hombre. Agua modificada que, a pesar de perder la vida en sí misma, su esencia permanece. Agua muerta que te limpia y limpia tus residuos y desechos corporales, vitales y de la vida cotidiana. Agua muerta que envenena por la sed del dinero y pedía poder de una minoría. Agua viva que recorre las memorias del mundo a través del manantial, la catarata, desde lo alto del valle, mares, océanos, ríos y lagos. Aguas vivas de frecuencias frescas y armónicas que sanan y cautivan, poseen a quien con atención las observa. Aguas vivas que acompañan al ser humano desde el inicio de los tiempos y hasta el fin de sus días. La memoria del agua es algo con lo que jamás, de los jamases, podrán adueñarse. La memoria del agua y sus mensajes hacia el ser humano, que la ama, la agradece, la siente y la vive sin posesión, solo amor y observancia. Este es de un amigo mío, se llama Julio Moya, y es de Fuenterido. Y este empieza con una cita a Mariano Rajoy, impresionante. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Todos nos partíamos la caja al otro lado de la pantalla viendo como justo a continuación el presentador intentaba dar paso de la forma más seria posible al parte meteorológico. ¡Qué ingenuos! Aún no sabíamos que el agua no cae del cielo así como si nada y tuvo que venir un gallego, uno de esos que tanto dicen que no se mojan. a recordarnos que la cosa no era tan sencilla como abrir un grifo en casa, abrir un pozo ilegal o vaciar un pantano para especular con los precios del mercado eléctrico. En la tele, en la tele, el hombre del tiempo procuraba calmar a los teleespectadores dando un discurso sobre el método científico, pero ya era demasiado tarde. A carcajadas, M. había sembrado la duda. ¿Qué sabíamos realmente del ciclo del agua? De su gestión y explotación humana. Del impacto de nuestra actividad sobre el mismo. Poco a poco, la carcajada, igual que la preocupación del tema, igual que el propio agua, se iba agotando. Y sin que se sepa exactamente por qué, ¿Creéis que el presi habrá leído a oído obro? Comenzó a llover. Gracias. Yo soy una enamorada de la sierra y, bueno, tengo un retiro de vez en cuando en el Castañuelo y, bueno, la vida fluye de la aldea alrededor de ese arroyo y le escribí esto. Se llama Salta, arroyo trotador. Salta, arroyo trotador. Convierte el suelo en la magia que se derrama en el suelo como un espejo brillante y permite que aparezca el prodigio de las flores a la orilla de las charcas con tu cántico radiante. No pares en tu descenso que música me regala la sinfonía hermosa con que me deleita el agua y deja un rastro de luz en cada rincón que vibra con un aroma de menta de poleo y albahaca. Salta el agua en el torrente con su voz verde esmeralda que el susurro del bosque que embelesado se para como el rubio sol se esconde entre la espesa maleza para gozar la belleza de su liquidez dorada. Recostado ante el arroyo mis ojos se maravillan de este lugar escondido con un deje de nostalgia el agua sigue cantando en el plado florecido y yo me acerco al sentido de su origen y su magia. O leo ¿qué? Vamos a acabar ya ¿eh? Sí, pero yo quiero leer de casto. Este esto es un texto no es ni un micro relato ni nada es de de casto Sánchez Maestre el casto es de Aroche que también es un buen amigo que que colabora también mucho con nosotros y que los tres libros que tiene los ha editado con nosotros también el título es Libertad Cantarina cauce abajo recorre sinuosa el abrupto desnivel de la tupida sierra es ágil y cantarina y se llena de vida cuando todos van a saciar la sed mojando sus hocicos en tan apetecibles tragos los pájaros hasta humedecen sus alas y trinan como queriendo componer una balada a la riqueza que emana transparente y libre en algunos recodos el sol busca dormir hasta brillar en las marchitas en las marchitas siestas de febrero el sol quiere sumergirse para juguetear con los peces que pintados de plata adornan adornan el curso de una asistencia efímera el curso que siembra de egoísmo enormes embalses que hipotecan el murmullo ingrato del terruño el agua parece advertir cada otoño sus pocos deseos de acariciar los surcos de la esperanza la grita profunda que deja en los manantiales el mañana seco de los pozos la aventura de aquellos que se empeñan en vender lo incoloro con atrevidas subastas a precio de oro el agua un bien preciado que necesita de cielo y de nube y no de ingratos previsores que chocan verano tras verano con la triste sequía y el bolsillo estéril de los de siempre hace tiempo que cualquier arregajo está hipotecado por la sed fraudulenta del negocio hace tiempo que abrir el grifo es una forma de poner en marcha la cuenta corriente el sabor que nace en la profunda cueva de los verdaderos necios en los senderos cubiertos por la vegetación del invierno los arroyos nos invitan a meditar sobre el presente del líquido elemento el papel que representa en esta sierra de agua donde las albercas y los abrevaderos no fueron castigados por el látigo de los precios donde siempre hemos convivido con el entorno y hemos sabido llenar el cucharro de corcho de alguna fuente sin mirar el IVA de las facturas dolorosas el agua yo la prefiero bondadosa y libre como la conocí desde que era un chiquillo y aprendí a beber hasta saciarme en el paisaje de inagotables riberas ¿quién va a leer? ¿el nieto o el abuelo? no es un relato es como Carmen cuando me lo dice hablé con mi nieto y digo una reflexión una inquietud entonces trasladamos ahí nuestra preocupación en torno al agua un poquillo duro y revolucionario como somos pero vaya el agua por derecho el agua es un bien común por el cual por derecho le corresponde a todo ser humano pero nada más lejos de la realidad todo en este mundo se mueve por dinero y ese maldito dinero hace que los más poderosos empiecen a negociar y hacer dinero con ese bien común para ellos nuestro bienestar no les importa se hacen dueños del agua pero más doloroso y ruin es que además manipulan el clima a su antojo nos fumigan los cielos para impedir que llueva eso les hará cada vez más ricos ya hoy en muchos países se les llama al agua el petróleo del futuro y nada más lentable para ellos que llueva poco eso hace que el valor del agua sea bastante mayor a más escasez más precio debemos dejar en nuestras generaciones venideras todos los recursos que tenemos y no dejar que las grandes empresas controlen el agua cuando salgo de paseo con mi nieto al campo no hay cosa que le guste más que un arroyo que un arroyo le explico que la vida de todos los ases de río en este planeta depende del agua sin ella no podríamos vivir él como es pequeño la pregunta que me hace es la siguiente ya yo si no hay agua en los arroyos ríos etc la podemos comprar en el super y ya tenemos agua no nieto no si no hay agua en ningún sitio no puede haber botellas de agua todo sale del mismo lugar entonces ya yo tenemos que cuidar de los arroyos y demás no es así ya yo pues sí eso es lo que tienes que aprender cuidemos el agua aplausos ¿acabamos ya con los dos? sí claro nosotros pues también hemos aportado algo claro bueno el libro lo maquete yo y cuando estaba acabando cuando estaba haciendo el índice yo coño no he puesto nada mío no había puesto nada mío y la cosa es que no tenía tampoco nada entonces sobre la este poema que salió ahí sobre la marcha está escrito directamente sobre la maqueta del libro además es que luego no lo tengo ni en ningún documento más ni nada lo voy a tener que sacar para tenerlo porque no directamente sobre la maqueta del libro y tal como salió el poema se titula el agua habló y antes del final de los tiempos el agua habló con la sabiduría que le dio ser la creadora de la vida rugió el cielo derramando su contenido sobre los campos sedientos sobre los ríos empobrecidos pero ni así siquiera los asnos entendieron que no se puede dominar a una fiera herida y siguieron rumiando sobre cómo controlar la lluvia y enriquecerse con la pobreza ajena ahí está yo quiero comentar también que en el libro hay dos códigos QR uno está al final creo y otro está por ahí en medio en el que podéis escuchar dos canciones relativas al agua de dos de los poemas que vienen en el libro que lo les puso música y los canta mi hermano Miquel Marín y y mi poema pues como era digamos el primero porque yo normalmente cuando tenemos ya la idea de hacer una antología la voy poniendo en las redes sociales y voy pidiendo a la gente quien quiera como veis hay de todas las opiniones posibles hemos intentado que todo el mundo sea totalmente libre que para mí lo más importante igual que la agua y entonces mi poema se llama así como la antología agua libre es verdad dice el agua es un regalo que acaricia el corazón porque no sacia a nuestras bocas sedientas porque sacia a nuestras bocas sedientas y va más allá fluye en total libertad por los campos las praderas brincando por los arroyos sin que nada la detenga su senido es una fiesta oasis en el desierto un tesoro que se encuentra cuando cerramos los ojos y vemos latir la vida que corre por nuestras venas que nos cuenta el agua clara al borde de las acequias que nos dice cuando pasa cantando entre las piedras soy manantial sagrado que cura todas las penas no preguntes es porque vine a saciar tu sed primera mi alegría brota chorros cuando nada me encadena baja y sube como espuma de las nubes a la tierra de mi procede la vida y colmo de gozo la copa de quien sabe protegerla no tengo dueño ni amo y en mi libertad decido complacer a los humanos que nadie quiera venderte ni una sola de las gotas que se escape entre tus manos soy gratis gratis me doy como la lluvia de una tarde de verano bueno pues si alguien del público quiere hacer alguna pregunta alguna aportación opinión pues ahora es el momento ¿alguien más? gracias a vosotros por venir por participar en estos actos sobre todo que hay veces que he publicado hay poca gente pero hay alguien pues está en más de un acto que hemos estado solos y bueno ya nos vamos acostumbrando porque no pasa nada nos tomamos una cerveza y un todo y se acabó estas cosas lo que tienen al fin y al cabo es eso es el ratito que se pasa y lo necesito de después pero si con esto no tendría sentido ninguno ahí me encanta el movimiento cultural y poético sobre todo que hay en la sierra tengo mucho contacto con Mario y de verdad creo que es una cosa excepcional algo que debería estar protegido el segundo que ha leído el segundo que ha leído mi hijo es el de Julio Moya que es hijo de Mamé que es hijo de Mamé eso es muy importante cuando siempre me gusta lo digo habemos poca gente pero todos los que habremos aquí no vamos a hablar de eso y se lo contaremos somos 15 y se lo vamos a contar a 15 personas y esas 15 a otras 15 con lo cual vamos sumando y al final el mensaje que se ha intentado de aquí lo habíamos dado lo vamos a hacer cada vez aunque hagamos pocas personas pero tú más es decir pues sí nosotros estamos en el punto de mirada y asa pero vamos yo creo que es fundamental y es una buena bola por la semana que está organizando porque creo que el fomento de la cultura y sobre todo de la literatura es fundamental porque efectivamente es un acto que he organizado y mucha gente te ves muy solo con muy poca gente y nos pasa verdaderamente mal por la gente que invita porque lo que tú quieres que recibas es el cariño y el producto de la gente pero bueno creo que vale el oficio es muy complicado nosotros que organizamos por ejemplo la feria de libros de la cena y es muy complicado e incluso pues este año hemos tenido digamos errores de comunicación vamos a llamarlos así errores de comunicación con los con los centros escolares que son un pilar fundamental para que para que una feria de libros funcione y además de que lo que ella ha dicho antes que la juventud y los chavales para intentar instrucarles la la lectura leer y ser al libre y hemos tenido ese pequeño error de comunicación por decirlo de alguna manera porque es muy difícil nosotros organizamos pero a la vez hay que estar con la concejalía de cultura con la de educación con la directora de un centro la de otro el de otro y nunca yo había visto de todo y la feria estaba muy cerca de de las elecciones bueno de las elecciones también eso se ha notado también mucho pero estábamos cerca de de la semana santa con lo que el ese trimestre estábamos con un exámen lo que pasa es que hemos estado tres años sin hacerla pero siempre se ha hecho en esa fecha exactamente para intentar por ejemplo no coincidir porque en esta semana y durante el mes de abril hay actividades vamos que nosotros la feria de la cena fue la última semana de marzo y yo no descanso un fin de semana todavía porque estamos constantemente y este fin de semana eso iba a aprovechar ya que estoy aquí iba a aprovechar nos han invitado a la feria del libro de corte concesión que el fin de semana que viene y también este 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 y nosotros en la feria del libro de racena hicimos una cosa bonita que creo que os podría gustar y es un homenaje a usted y tenemos hacemos un recital sobre su último libro que es un poemario que contiene casi toda su poesía que además se llama volver al agua precisamente por eso lo elegimos y luego va a haber un vídeo muy bonito que se ha hecho en recuerdo de todos los que han muerto cantantes y escritores desde el año 2020 para acá y luego un karaoke para quien se atrae y va a cantar canciones de aute eso va a ser el sábado 22 en corte concesión para ver quién se anima muy bien muchas gracias bueno pues al final nadie más tiene nada que decir pues yo decir que hombre que yo doy una voz de esperanza que no solamente van a escucharnos 15 de los 15 que estamos que también contamos con redes sociales con Onda Minera y esto llega al alcance de muchísimas personas y aparte tenemos el más pequeño de aquí de este salón que siempre digo que es una semilla que dará su fruto entonces tampoco hay que ser tan caóticos que yo creo que la cultura por algún lado siempre saldrá y que las semillas están ahí nosotros nos encargamos de proseguir el camino pero otros van a ir también también siguiéndonos y yo me quedo pues con esa esperanza de que la cultura nunca se pierda que la poesía sea nuestro grito de libertad y que hoy pues hemos compartido un ratito de esa lucha por el agua y por la vida y con eso me quedo hoy mañana continúan los actos como bien has dicho los centros educativos son los pilares y efectivamente en el ayuntamiento de Nerva pues hace una gran apuesta desde todos los centros desde la guardería colegios institutos escuelas de adultos y son protagonistas de esta semana y luego por supuesto para toda la población porque no se nos puede olvidar que existe una población que lucha por la cultura entonces Nerva apuesta por la cultura y así seguirá siendo siempre muchas gracias y espero que hayáis disfrutado aplausos 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 y ¡Gracias!